Se que te mueres por hablarme Y aunque quieras convencerte que no Dime que ocupas a detalles Se que me quieres de vuelta con vos Baby de ti yo pierdo el control Sin compromiso hay que hacerlo con pasión Recordemos esos tiempos cuando le dábamos control Mamita chula vente pa'ca Traemos pendiente sin terminar No hay ni faldita ni nada bonita Y este cholito que loca te trae Disfruta más miel como me ves Y en esta noche le daremos play No digas nada mata las ganas Yo se que es mala la niña bien Hey, 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 hey La verdadera presión Cabrón Prende la ma y está bien sexy Como me mira loca loquita y apaga el phone Ya bien entrado quiero buscarte Tú eres mi droga, tú mi adicción Baby de ti yo pierdo el control Sin compromiso hay que hacerlo con pasión Recordemos esos tiempos cuando le dábamos control Mamita chula vente pa'ca Traemos pendiente sin terminar Mi ni faldita niña bonita Y este cholito que loca te trae Disfruta más miel como me ves Y en esta noche le daremos play No digas nada mata las ganas Yo se que es mala la niña bien Ja ja Que pura niña bien carna Que sigan Llegan a las vacas duve Que fugas vacas libas perro Gracias por ver el video